Mami, por favor. Toma un poquito por favor, era mujer de igores de chocanada. Mujico de igores. E, B, C, B, E, F, G, H, I, D, Q, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, E, B, W, S, R, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Y, B, C, E, F, G, H, I, D, U, M, M, N, O, P, Q. Gracias por ver el video.